... Hace escasos minutos conocíamos la decisión del Supremo, suspende de forma cautelar el adelanto del toque de queda en Castilla y León. El alto tribunal da la razón al gobierno de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy la consejera de Sanidad no ha querido hacer referencia a esa decisión del Supremo. Sí ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la situación de la pandemia. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última hora en nuestra provincia? Buenas tardes, Laura. No ha fallecido ninguna persona por coronavirus en los hospitales de Valladolid en las últimas 24 horas. Eso sí, las unidades de cuidados intensivos siguen prácticamente llenas. Hay 96 personas ahora mismo en las UCIs, tanto del Hospital Clínico de Valladolid como en el río Ortega. Se reparten a partes iguales, 48 en cada uno de ellos. Y la buena noticia es que poco a poco van bajando las personas hospitalizadas en planta por coronavirus en ambos hospitales. Y eso permite que los dos centros recuperen parte de su actividad médica dedicada a otros enfermos... ...y también con operaciones que se habían programado para dentro de unos meses. Gracias, Óscar. Y los hosteleros siguen movilizándose. Hoy han vuelto a romper platos. Eva Elvira, muy buenas tardes. El jueves se reúnen para perfilar el siguiente paso. ¿Cuál será? Buenas tardes, Laura. Así es. El jueves 18 de febrero está previsto que se reúnan para ver si se plantean demandas, en este caso ya individuales, para solicitar lo que es el lucro cesante. Es decir, lo que han dejado de ganar durante este casi año, que están muchos ellos con las puertas cerradas, pocos ingresos y muchos gastos. Además, se quejan de que las ayudas no están llegando. Vamos a presentar por registro a la Junta de Castilla y León que puedan hacer una excepcionalidad con todos los asociados y con toda la hostelería en general... ...que por las circunstancias que consideramos que son normales, porque no tienen ingresos y no pueden pagar, puedan solicitar estas ayudas directas para poder hacer frente a todos estos pagos. De las siete estaciones de la Cuenca del Duero que el pasado domingo estaban en alerta, una de ellas estaba ubicada en la provincia de Valladolid, en Quintanilla de Onésimo. A esta hora el riesgo de crecida ha descendido, tan solo es moderado en el Duero a su paso por Quintanilla de Onésimo y en el río Adaja, aquí donde nos encontramos, a su paso por Valdestinas. Un incremento de caudal motivado por las lluvias y la subida de temperaturas que continuará mañana, las máximas llegarán a los 17 grados. Y continúan los mensajes de unidad. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Desde el seno del vestuario del Real Valladolid. ¿Qué tal Laura? Pues sí, efectivamente, el último el de Roque Mesa que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación de forma telemática, como viene siendo habitual, y que ha vuelto a hablar de las excelencias, del vestuario de lo unido que está, el vestuario del Real Valladolid. Con esa unión evidentemente se sigue trabajando de cara al partido del próximo fin de semana, el sábado, ante ni más ni menos que el Real Madrid. Por cierto, en el tiempo de deportes hablaremos también de Balomano, de esta jugada, la que podía haber sido la de la victoria para el conjunto vallisoetano. Bien, hoy uno de los colegiados sabroso se ha disculpado con el Atlético Valladolid a través de las redes sociales. El toque de queda vuelve a ser a las 10 de la noche en Castilla y León. El Tribunal Supremo estima la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad y acuerda la suspensión del toque de queda decretado por nuestra región. Esta tarde valorará esta decisión el presidente de la Junta de Castilla y León. De momento la Junta no va a iniciar una desescalada, no va a llevar a cabo ninguna medida de relegación. Hay que tener garantías de salud, ha dicho Verónica Casado. Y las unidades de críticos aún están prácticamente llenas, Oscar. En el caso de Valladolid con 96 pacientes, como decíamos, 48 en el clínico y también 48 en el río Ortega. A cambio, lo que va mejorando es la ocupación de las plantas. Ahí van desapareciendo poco a poco enfermos de coronavirus para que se puedan atender a enfermos de otro tipo de problemas. Y también se van recuperando operaciones que se habían aplazado o incluso se habían derivado a centros privados. Ha dicho hoy la consejera de Sanidad que ya están al 50% esas operaciones en algunos centros médicos de nuestra región. De lo que también ha hablado Verónica Casado, aquí en la sede de la Junta de Castilla y León, es de la ocupación y de los topes máximos de personas, de los aforos máximos en el transporte público. Por ejemplo, en los autobuses urbanos de Valladolid. Ha dicho Verónica Casado que los límites están claramente fijados en el bocil desde comienzos del mes de noviembre y que no le corresponde a la Junta de Castilla y León inspeccionar si se cumplen esos límites máximos o no. Los aforos de los autobuses están claramente delimitados esos aforos. Y lo que nosotros no tenemos la competencia de seguir lo que pasa dentro del autobús, pero sí tenemos la competencia de salud pública de determinar cómo deben de ir y lo ideal es que cumplamos todas las normas. Y es que en Valladolid, tanto a pie de calle como en las redes sociales, hay una sensación de que viajan demasiadas personas dentro de los autobuses urbanos para mantener un espacio saludable de cara al coronavirus. La empresa concesionaria, Aubasa, asegura que está cumpliendo todas las normas marcadas por la Junta de Castilla y León. Y además, hay expertos médicos que aseguran que viajar en autobús urbano en orden de 50 personas es saludable, siempre y cuando el autobús esté bien aireado. Hay usuarios de los autobuses urbanos de Valladolid que se preguntan hasta qué punto combinan la legalidad y la coherencia a la hora de fijar el tope máximo de viajeros dentro de los autobuses en época de coronavirus. La sensación de algunas personas es que en ciertos momentos hay demasiada gente a bordo de los autobuses. Yo creo que habría que mejorar, porque sí que hay veces que hay mucha gente. A lo mejor poner más autobuses, sí, con más frecuencia. Le agarramos los chicos de arriba y decir, oye, te puedes quitar porque estás encima de mí. Las normas dictadas por la Junta de Castilla y León el pasado 4 de noviembre señalan que en los autobuses se pueden ocupar todos los asientos y quienes vayan de pie pueden ir dos personas en un metro cuadrado. Eso implica que en los autobuses normales el aforo máximo es de 51 personas, que se amplía en los articulados de doble cuerpo. Expertos médicos dicen que el sistema de funcionamiento del autobús permite estas concentraciones de gente sin riesgo de contagio del virus. En los sistemas de autobuses, por normativa, el aire se renueva al 100% cada minuto. Esto hace que el riesgo, a pesar de que existe, pues obviamente sea mínimo. Pero entonces, si lo que importa es la ventilación y no tanto la acumulación de gente, surge la pregunta de por qué la Junta de Castilla y León fija, por ejemplo, un aforo máximo de 25 personas en interiores de iglesias que son más espaciosas que cualquier autobús. Los propios médicos tienen una idea clara al respecto. Por muy bien ventilado que esté nuestro autobús, compararlo esto con una iglesia de las que todos tenemos en la cabeza, queda un poco traído por los pelos y un poco comparable, por así decirlo. Sea por temor a un contagio o porque la pandemia ha provocado menos actividad laboral y escolar, en Valladolid, los autobuses urbanos perdieron casi la mitad de sus viajeros durante el año pasado. Y segunda jornada de protesta de los hosteleros frente a la delegación de Hacienda en Valladolid. Eva, van a recurrir a los tribunales, pero no de forma conjunta. Así es, la demanda colectiva ya se presentó el pasado mes de octubre. Se rechazaron las medidas por parte de la justicia y están pendientes del recurso. Ahora lo que se plantean es que cada hostelero a nivel individual solicite lo que es el lucro. Procesante se abre esta posibilidad para todos ellos que reconocen que lo están pasando muy mal. Llevan desde el pasado mes de marzo ya casi un año con poca actividad, pocos ingresos y muchos gastos. Se da la circunstancia de que las ayudas prometidas no llegan, pues muchos de ellos mantienen deuda precisamente con Hacienda. Por eso desde la Asociación Provincial de Hostelería van a solicitar a la Junta que de manera excepcional, aunque haya deudas, estas personas puedan cobrar esas ayudas que les permitan hacer frente a esta difícil. Situación, hoy han roto platos de forma simbólica, pero no va a ser la única movilización que plantean para los próximos días. Están cansados y por eso de forma simbólica rompen platos. Exigen su derecho a trabajar y también a recibir ayudas, dinero que se anunció hace casi un año y que no llega. Además estamos teniendo muchísimos problemas de burocracia. Creemos que habría que subsanar ese problema ya, porque lo que no puede ser es que las ayudas lleguen a la gente que está al día. Las ayudas hay muchísima gente que lleva un año sin recibir ingresos, pagando sus impuestos, que se ha metido en un pozo y toda esa gente que tiene deudas está teniendo muchísimos problemas a la hora de recibir las ayudas. Y para conseguir esas ayudas van a pedir a la Junta vía registro que se haga una excepción y teniendo en cuenta las circunstancias, esas personas pueden recibir ese dinero. Saben que los juzgados están colapsados por la llegada de demandas. En unas se pide la eliminación de las medidas y en otras el lucro cesante. Esta situación puede ir a más. Si se rescató a la banca, pedimos que se rescate a la hostelería. Y si no se rescata a la hostelería, empezará a haber ese aluvión de demandas por parte de todos los empresarios. Esperan recibir buenas noticias en breve. Siguen insistiendo en que en muchos casos los contagios son externos al sector hostelero. Hemos estado tres meses diciendo que los sanitarios son auténticos héroes, sí que es cierto, pero ahora mismo el sector hostelero, yo como hostelero creo que son superhombres. Lo que está haciendo la gente del sector de hostelería, porque se nos está culpando desde hace un año, y claro que si no hay movilidad no hay bicho, pero es que las navidades la movilidad no ha sido por culpa de los hosteleros. Piden que se fijen en otras comunidades, como la de Madrid, más flexible con la hostelería, y advierten de que a finales de mes, el próximo día 26, se está convocando una gran manifestación del sector. 154 días llevan cerrados los centros comerciales de la región. Esto se traduce en pérdidas, despidos e incertidumbre para los comerciantes. Ahora la duda es si a partir del próximo día 23, que finalizan las restricciones de cierres, se podrá retomar la actividad con normalidad. El silencio y los cierres es la radiografía de los centros comerciales desde el pasado 13 de enero. Está siendo una situación muy difícil para todos nuestros comerciantes. Están haciendo un esfuerzo muy grande por aguantar estos periodos de cierre y para poder reabrir. Las últimas reaperturas la tomaron con mucha ilusión, pensando que era la última, y la verdad que este último cierre ha sido un varapalo importante. Castilla y León cuenta con 25 centros comerciales. Valladolid, León y Salamanca son las provincias con mayor número de locales, cinco cada una. El 70% de los comercios de esos centros permanecen cerrados. Y si hablamos de contagios... De los datos que tenemos nosotros, ninguno. La Asociación de Centros y Parques Comerciales ha denunciado que el 55% de sus trabajadores están en ERTE, una situación que se repite desde el pasado 13 de enero. En el caso de Balsur, que damos 800 puestos de trabajo, entre puestos directos e indirectos, podríamos estar hablando que unas 600 personas han tenido que estar en ERTE. Piden medidas urgentes para paliar esta situación que califican de insostenible. De los 95 operadores que tenemos, están abiertos 15. Las ventas han caído entre un 23 y un 33% y la afluencia llega al 36%. Siempre hemos puesto más medidas de las que se nos solicitaban, justamente para garantizar la seguridad tanto de nuestros clientes como de nuestros trabajadores. El próximo lunes sabremos si los clientes son de nuevo... Seguro que recuerdan que en abril de 2020 apareció en el entorno del lago, en Laguna de Duro, el cuerpo sin vida de un joven de 18 años. Pues bien, hoy aprovechando que el grupo de rescate subacuático de la Guardia Civil tenía que hacer prácticas, se han trasladado hasta el lago para aprovechar esta circunstancia por si encontraran algún arma que pudiera estar relacionada con el caso. Hoy se cumplen justo 10 meses desde que ocurrió el suceso y no hay pistas sobre los autores del homicidio ni detenidos. Los buzos de la Guardia Civil han sondeado el fondo del lago por si allí estuviera un arma blanca que pudiera estar relacionada con el crimen, ya que se cometió en un parque que hay a escasos metros. Y este es el estado del río Adaja, a su paso por Valdestillas. Es uno de los dos ríos de la cuenca del Duero que sigue en alerta por el aumento de su caudal. El otro también está en la provincia vallisoletana, es el Duero, a su paso por Quintanilla de Onésimo. La tendencia de ambos es de descenso. El juzgado autoriza la venta de 80 clínicas de Dentix a Azbend. El magistrado considera que el plan de viabilidad que le acompaña a la oferta de compra lo justifica. Eso sí, quedan excluidos los 53 millones en denticuotas de Bankia. Aseguran que en ese caso tratarán de llegar a un acuerdo. ¿Compensa o no ser autónomo? Es la pelea entre la asociación de repartidores a domicilio, los llamados riders. Aún quedan puntos por resolver, pero parece que la patronal estaría de acuerdo con que estos se conviertan en asalariados. Una decisión con la que no está de acuerdo todo el sector. Algunos dicen que sus condiciones empeorarían y también su sueldo. La nueva ley de los riders, aún por concretar, pretende que las plataformas les contraten como asalariados, lo que ha encarnado una guerra entre los que están a favor y en contra. Siendo autónomos tenemos una libertad de conectarnos cuando queramos, con tantas plataformas queramos. Más flexibilidad, mayor salario, son los pros de los que dicen sí a seguir siendo autónomos. Sí, afectaría mucho al salario. Sacamos más dinero sin ser asalariado. Creen que si se convierten en asalariados habría más precariedad. Tendríamos unos contratos de 15 o 20 horas. Va a mejorar la situación de los Glovers. En la calle no hemos encontrado a ninguno que esté a favor. Sin embargo, desde Riders por Derechos creen que así se mejorarían las condiciones, evitando las llamadas desconexiones o lo que es lo mismo, despidos sin procedentes puntuales. Petición que junto a otras reivindican también desde la Asociación Profesional de Riders Autónomos. Que haya unas tarifas mínimas por hora, como comentabas, unos pluses que no tenemos ahora al día de hoy, de nocturnidad, festividad y tiempo adverso en algunas plataformas. Dicen que este modelo destruiría el 75% de los puestos de trabajo y que se sienten desprotegidos. Globo busca su beneficio, el gobierno busca su beneficio. ¿Y nosotros que somos personas qué? De aprobarse la ley, laboralizarán las empresas a sus repartidores o intentarán argumentar su autonomía para seguir como hasta ahora. La pandemia no ha parado a todas las empresas. Las hay que han llegado a crecer y a mantener en gran medida sus planes. Es el caso de la empresa de cosmética Postquam. Desde Cigales exporta a Estados Unidos o la India. Hasta allí llega también su proyecto más reciente, una red de tiendas propia. Esta es una de las beauty corners, las tiendas de cosmética que Postquam está abriendo, sobre todo en España y Portugal, pero también en lugares como la India. Ha sido una de las claves para que el año 2020 haya acabado con números en positivo, con un crecimiento del 7%. Gracias que nos ha costado, pero la vuelta a la actividad en nuestra cadena de tiendas, después de estar cerrados, fue muy potente y conseguimos recuperar parte de esas ventas. Este año alcanzarán las 40. Las últimas 5 se han abierto el pasado mes de diciembre. Más ha sufrido el canal profesional, donde han tenido que buscar nuevas vías. Nosotros hemos lanzado campañas muy agresivas para poder aportar nuestra ayuda en cuanto a precios a los peluqueros. Y en plena tercera ola acometen una ampliación de su centro logístico en Cigales, Valladolid, 4.000 metros cuadrados, un 35% más. También ampliará su presencia en Estados Unidos, que cuenta ya con 14 puntos en la India y quiere entrar en Italia. También hay planes para su cadena de peluquerías Jean-Claude Olivier. También ha ralentizado un poco su ritmo de crecimiento, pero bueno, ahora tenemos proyectos, ahora mismo cuatro proyectos en marcha en distintos puntos de la geografía española. Postquan cuenta con una plantilla de unos 200 empleados. No se muevan porque en 20 segundos llega Eduardo con toda la actualidad deportiva.